Esta obra, que no solo ha embellecido este sector de Jaime Yoshiyama, sino que además ha dado trabajo a toda la población de este sector de Ventanilla. A pesar de muchas dificultades de estos dos años que hemos tenido todo, usted ha seguido trabajando día y día, noche a noche, por todos los pachacutanos y por todo lo ventanillense. Señor alcalde, acá tenemos el compromiso de todos los vecinos que este parque, conforme nos están entregando, lo vamos a embellecer mucho más. Estaba sin luz, estaba, la verdad, bastante, bastante deteriorado y yo les prometí, siendo alcalde, voy a hacer esta obra. Y el día de hoy tengo que decirles a todos, tarea cumplida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!